Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá conmigo. Yo soy Nina y hoy vamos a hacer esta receta de empanadas árboles. Muy ricas, muy deliciosas. La verdad que es una receta súper sencilla, pero que nunca falla. Siempre vas a quedar bien con estas empanaditas. Así que bueno, te muestro cómo las hice. Esto trae un kilo, así que yo voy a usar la mitad del paquete para hacer medio kilo. Le voy a hacer una coronita en el medio y le voy a poner sal, más o menos esta cantidad. No llega a ser una cucharada sopera. Le pongo por los alrededores y acá al medio le voy a poner un sobrecito de levadura seca, que tiene 10 gramos. Y le voy a poner aceite, aceite común, el de cocina, 3 cucharadas soperas. Y voy a ponerle agua a temperatura ambiente, que será la necesaria, lo que la guina me vaya pidiendo. Mirá que linda que está la masa, hermosa está. Ahora voy a poner un chorrito de aceite apenas, y lo esparzo así con la mano, porque esta es muy masa, ahora se va a levantar y le pongo el aceite para que no se pegue. La voy a tapar y la voy a dejar en un lugar donde no haya corrientes de aire para que duplique su tamaño. Mientras tanto vamos a ir haciendo la carbonada de la empanada. Bueno, vamos a picar. Disculpen que estoy lavando ropa, pero bueno, supongo que ustedes en su casa también lavarán ropa, así que me sabrán entender. Bueno, mirá, le vamos a poner dos tomates, una cebolla grandecita, un pimiento, ya a veces le voy a poner la mitad o todo, ya de seguida te digo. Y de perejil, mirá, esta cantidad que la voy a picar bien chiquito. Pico todo y venimos. Bueno, entonces vamos con, acá tengo carne molida, que como ya te dije, o no te dije, no me acuerdo, es intermedia, no es ni la común ni la especial. Tengo medio kilo de carne molida. Le voy a agregar la cebolla, bien picadita, lo más chiquita que vos puedas. Si tenés procesadora, lo podés procesar. Le voy a agregar el tomate, que acuérdate que pusimos dos tomates medianitos, o puede ser uno grande. Y le voy a agregar el pimiento y el perejil picado bien chiquitito. Bueno, ahora le voy a agregar un chorro de aceite. Ahora le voy a agregar un chorro de aceite. Así. Y le voy a poner la sal. No hay que hacerle faltar la sal. Y le voy a poner los condimentos. Bueno, quizá en este momento te estés preguntando si le voy a poner jugo de limón a la carbonada o no. Hay algunas familias que lo hacen así y otras que no. A mí me gusta más ponerle el limón a la hora de comer las empanadas. Pero eso va en gusto. Si vos preferís, podés ponerle jugo de limón también a la carbonada y después a la hora de comer también podés hacerlo. En fin, la cocina es tan libre que uno puede hacer lo que a uno más le guste, ¿no? Aunque no sea quizá de la forma más tradicional. ¿Qué condimentos le voy a poner? Primero y principal, pimienta. No olvidarse de la pimienta. Es bastante cantidad, así que no hay que tenerle miedo a agregarle pimienta. Le voy a poner comino. Ojo con el comino porque es altamente invasivo. Así que tiene que ser una puntita porque si no esto va a ser incomible. Incomible. Mirá. Mirá la cantidad que le voy a poner. Es una puntita. Porque si no esto queda totalmente invadido por el comino. Le voy a poner pimentón dulce. Una cucharadita y un poquito más. Y si tenés menta fresca, se lo podés agregar ahora. O menta seca. Y si tenés ají molido, también le podés poner ahora en este momento. Hoy, como tengo guantes, porque compré para el tema de la pandemia. Compré guantecitos, así que me voy a poner. Si no, bueno, lo haría con la mano directamente. Hay que amasar muy bien esto para mezclar bien todo. Bueno, acá tengo la masa. Mirá que linda que está hermosa. La voy a bajar a la mesada. Mirá, gracias al aceite que le pusimos al molde. No se pega nada, ¿ves? Y la masa sale espectacular. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es desgasificarla. ¿Qué quiere decir? Esto. Apretarla para sacarle el gas. ¿Bien? Bueno. Ahora, lo que voy a hacer es... Entonces, de cada rollito voy a sacar una docena de empanadas. ¿Bien? Entonces, lo primero que hago es dividirlo al medio. Dividirlo al medio de nuevo. Y de acá saco tres. De acá saco otras tres. Ahí tengo seis. De acá divido al medio. Y saco tres. Y acá, de nuevo, saco tres. Entonces, ahí tengo una docena de empanadas. De este otro rollito, hago exactamente lo mismo. Divino. Muy hermosa masa. Así. Vamos de nuevo acá. Comenzar a estirarlos, dándoles vuelta, para que me quede de forma redonda. No le hago faltar harina, para que no se me peguen. Y lo voy girando y lo voy estirando. Para que me queden bien redonditos. Lo voy girando apenas, ¿ves? Apenas, apenitas lo voy girando. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pero ahora a la hora de la verdad, las voy a probar. Mirá el tamaño que tienen, ¿no? Son unas empanadas súper grandes. Me salieron una docena y media de empanadas, pero muy grandotas. Si vos querés que te salgan más candida, podés hacerlas un poquito más chicas y te va a salir más. Vamos a ver qué tal están de sabor. ¡Mmm! Muy buena. Espero que te haya gustado esta receta. Gracias por haber estado conmigo en este video, por haber llegado hasta el final del video. Y si te gustó, dame un like y si querés, suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Adiós. Antes de irme, quería contarte que esta semana llegamos a... Cumplimos el primer aniversario del canal. O sea, un año de haber creado el canal. Y estoy muy contenta, estoy muy agradecida con todos ustedes que me han dado su apoyo. Yo, al principio, cuando subía los videos, me miraban solamente dos personas. Que era mi mamá y mi suegra, que ellas fueron mis primeras suscriptoras y las que me comentaban todos los videos y todo. Y la verdad que, aunque no lo parezca, grabar los videos, editarlos, subirlos, todo, lleva bastante tiempo, bastante trabajito. Y por ahí, para que lo vean dos o tres personas, uno siente como que, no sé, como que no está dando fruto. Pero poco a poco, y con la ayuda de Dios, fue creciendo el canal. Y podemos decir que hoy ya somos una familia numerosa. Ya somos un poco más de ocho mil suscriptores. Entonces, ya eso quedó en el pasado, de que solo dos personas lo vean. De todas maneras, siguen fieles. Mi mamá y mi suegra siguen fieles ahí al canal y con sus comentarios y con sus likes. Pero bueno, ya están acompañadas de muchos de ustedes. Hay algunos de ustedes también que yo ya los tengo como identificados, porque siempre comentan los videos, porque hacen las recetas. Y estoy realmente agradecida por el cariño que me dan, por los comentarios tan lindos y llenos de amor que me escriben. Y no sé, es como que se va armando una linda comunidad. Me encanta. Y gracias también por los consejos que me dan. Por ahí me dicen, yo hago tal cosa así, asá. Y todos aprendemos. Acá es como que es una retroalimentación. Todos nos nutrimos de lo que el otro sabe. Así que gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Y gracias por seguirme en todos estos videos. Que los hago con mucho amor de verdad. Así que ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video.